Horacio Franco, fíjate que hace dos semanas hice una entrevista con Pablo Iglesias, el dirigente español político de izquierda, y en la parte final él decía que mantuviéramos mucha atención en que la lucha importante era contra la derecha mediática. Fernando Buenavad, doctor, también experto en comunicación y un gran hombre con una gran visión de lo que ha pasado con procesos sociales. De lucha en Latinoamérica también insiste y dice es que en México no se ha fortalecido una un aparato, una estructura, una fuerza periodística, informativa que pueda hacer un verdadero contrapeso a la derecha. Y Fernando Rivera, desde su posición, que como él dice, pues puede ser complicada, pero él dice, oye, le hacen más caso. Y yo también lo he dicho siempre, caray, el Reforma y el ORED y López Dóriga han tenido más promoción en la mañanera de la que se hubieran imaginado y de la que pudieron haber comprado si sus jefes de imagen y de propaganda hubieran invertido, les habría salido carísimo. Ahí ha estado una enorme reproducción y el fortalecimiento de esos segmentos como interlocutores válidos y preferidos del poder. ¿Qué ha pasado? No hemos podido avanzar ni en la radio ni en la televisión pública. Se van a cumplir 900 días de la huelga de Notimex, donde han señalado montones de cosas con presa directiva y ese sindicato y todos han perdido todos los juicios, se han perdido y sin embargo no hay trabajo de la Agencia Informativa del Estado Mexicano que sigue gastando presupuesto como si estuviera funcionando cuando está en huelga. ¿Qué es todo ese amasijo? ¿Cómo ves esa incapacidad de la izquierda en el poder para construir nuevas estructuras y espacios, Horacio? Primero que nada yo considero lamentabilísimo, quizás de los hechos más lamentables de los que se sigue hablando muy poco, la huelga de Notimex. Es una de las cosas más lamentables, más deplorables, más reprochables a esta administración. Yo lo hubiera hecho de diferente manera. Ojalá que ya se arregle o quizás lo están dejando morir solo y eso sería muy lamentable porque esas cosas se dejaban morir solas en sexenios anteriores, así hacer tiempo para que ya nadie diga nada. Pero a mí me sigue molestando mucho porque es la agencia del Estado Mexicano Notimex y nos merece, nos tiene que merecer respeto y nos tiene que merecer también, pues, obviamente el ojo ciudadano, ¿no? Es una agencia de todos nosotros. Pagamos, como tú bien dices, pagamos impuestos para eso también y yo creo que sí deberíamos de, no nada más exigir, sino de seguir observando, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con Notimex? ¿Qué pasa con esta huelga? Ya ha sido demasiado, ¿no? Es una cosa que es muy deshonrosa para mí como ciudadano. Luego, ¿se le da demasiada importancia al presidente? Pues mira, yo creo que sí le da demasiada importancia a esos medios, pero en un momento dado, a ver, ¿por qué no llegan? Yo quisiera que llegaran, así como tú tuviste el punto de honor, la decencia, la vergüenza, el valor de haberte presentado en una mañanera para expresar lo que tú sientes, o lo que tú sabes como periodista, de Riva Palacio, de Loreto, o sea, vayan. Entonces, cuando hay una interlocución, cuando hay una interlocución certera, con respeto, como lo ha hecho el mismo Alberto Peláez, pues, ¿no? Como lo ha hecho, obviamente, el mismo, este, Jorge Ramos, pues, ¿no? La misma Denise Dresser fue, ¿no? O sea, si tuvieran, si tuvieran todos los grandes detractores, ¿no? El mismo Junco, que vaya, pues, ¿no? Y está muy grande, pero que vaya, o sea, que vaya y que se lo diga el presidente en su cara, pues, ¿no? Yo creo que ahí habría una depuración muy grande y el presidente, por lo menos, ya no dejaría de referirlos todo el tiempo, o si lo refiere, como sigue refiriendo a Denise Dresser, obviamente, porque, obviamente, no es verdad lo que dicen, o el presidente sabe que no es verdad y, bueno, nos expone y los, 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 este, los, los sobreexpone, porque, pues, esa es la única manera que tiene el gran público que no, este, está, o que está más bien expuesto, lo sobreexpuesto a la televisión y al radio y a, y a todos los medios, este, masivos de comunicación, de ver otra verdad, pues, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los resúmenes que pasan de las mañaneras en estos medios y dices, no, pero es que, pues, es que sí lo dijo, pero no lo dijo así, pues, ¿no? O sea, está en un momento dado entrecortando las frases del presidente o están, están, este, casi, sí, están casi editándola para tergiversar un poco, ¿no? Entonces, eso, obviamente, a la gente que no ve las mañaneras enteras, como yo, si me las he hecho todos los días, pues, obviamente, no tiene, no tiene la percepción correcta de todo la, de todo el, de todo el pensamiento obradorista y de todo lo que significa una mañanera en este país, ¿no? Y, y que, que es un parteaguas internacional eso, o sea, es un parteaguas. Y, bueno, eh, no sé, eh, ahí en ese sentido yo siento todavía que la cuestión, como lo dijo él también, ¿no? Hoy con lo de la, esta, la ley del, 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 de medios, ¿no? Pues, sí, fue muy, muy hecha a modo, fue, fue muy convenenciera para que Gobernación ya no metiera mano, que, que en un momento dado Gobernación sí abusó metiendo mano de los medios de comunicación, hoy hay mucho más libertad de expresión, sí, sí, sí es cierto, pero también, ¿a dónde llega esa libertad de expresión? O sea, ¿quiénes son los receptores de esa libertad de expresión? Si es el verdadero pueblo mexicano en las rancherías y en los pueblos más apartados, que qué bueno que van a hacer este trabajo de meter el internet en todos lados para que se enteren todavía más, porque finalmente nosotros tenemos el privilegio de tener internet, pero cuánta gente no lo tiene. Entonces, la gente que está ávida de esto, que van a, que ya están ávidos, y ya están tratando de, 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 de conectarse a este tipo de programas, este tipo de nuevas informaciones, pues lo van a hacer y es donde va a venir más todavía este cultivo de la mentalidad crítica de la 4T, donde finalmente la, la gente ya no se come todo lo que le dicen, ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es el logro más grande de la 4T. Entonces, vamos a poner esto en la 2T. Gracias.